Y el gusto de recibir a Agustín Aguerre, hoy tiene el remate a Aguerre de Pajas Coloradas que vamos a ver por el streaming de ElRural.com también. Agustín, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo van ustedes? Nosotros muy bien, ¿y ustedes por allá? Bien y con perspectiva de mejorar todavía. Vamos todavía, era lo que necesitábamos para cerrar el programa y nosotros desde acá, toda la, como se dice, la buena onda para que fluya y haya mucha demanda en el remate de hoy. ¿Qué es lo que van a estar ofreciendo? Bueno, vamos a estar ofreciendo, bueno, empezamos con el remate anual de Pajas Coloradas, tu ejército noveno remate ya, con el mismo producto de diciembre, por supuesto, adaptados ya al medio, vamos a tener casi 90 toros brazos, por mayoría tres octavos y algunos otros usados, como no tienen acostumbrado, Pajas Coloradas con sus cinco octavos. Acá en la Rural de Percedo, un toro de campo, un toro con una mínima preparación, 60 días antes, bueno, por supuesto, inmunizado y repateado en la zona, como ya la cabaña tiene su celio, su toro con la R de rústico, ¿no? Con la R de rústico, allí estamos viendo algunos de los productos que van a estar ofreciendo por el rural.com, desde las 2 de la tarde, allí en la Rural de Mercedes, ¿ahí se juntan? En la Rural de Mercedes, si Dios quiere, tenemos un almuerzo, los toros van a estar en los corrales, el sistema de venta de Pajas Coloradas vienen los toros a la sociedad rural y, bueno, lo vendemos en el salón, ya estamos acostumbrados, la gente está cómoda y quedó un poquito esta onda después de la pandemia y seguimos con el mismo manual, así que tenemos un almuerzo a las 14 horas a las ventas y ya, bueno, con condiciones comerciales hasta 6 meses de plazo, hay un puente por pago contado, flete gratis y, bueno, ya atendiendo a la gente que viene y estamos acá ya conversando con Manuel Lanús, que va a dirigir la subasta. Con el gran Manolo le vas a mandar un gran abrazo al gran Manolo, martillo de la subasta de Pajas Coloradas, allí estamos viendo algunos toros brangus, hemos visto Brafford y de vientres, ¿tienen algo? Los toros que ven los colorados ahí es un brafango, es un toro que Paja Colorada fabrica hace bastante tiempo, va a pedir de algunos clientes un toro brafango. Un brafango, mira, Brafford. Un brafango que tenemos algunos clientes que siempre piden esa mercadería, entonces ponemos un poquito de todo en la vidriera y, sobre todo, bueno, los tres octavos y, como te decía anteriormente, los cinco octavos, un toro que caracteriza a Paja Colorada, que siempre presenta ese tipo de producto. Un cinco octavos que va seguramente a los campos más duros, ya con otro tipo de adaptación, ¿no? Sí, un toro bastante buscado para los campos de malezales y la gente por ahí un poco para volver a darle un poco el vidrio híbrido a su rodeo cuando se le fue tapizando un poco en los campos un poco más marginales acá de corriente y un toro que anda bastante bien en el norte y que está aprobado. La satisfacción que tenemos en este remate es que la gente que compró este toro lo vuelve a buscar, que es un poco las caras que vemos año a año que vuelven a buscar un toro para los rodeos generales, para fabricar terneros y, por supuesto, accesible al bolsillo del productor de corriente, ¿no? Agustín, qué interesante esa cruza. Brafangus es... Brafangus, con F. Brafangus. Sí, sí, es una cruza... Y eso lo piden los productores, por eso lo produce la cabaña, o sea que ya tienen un mercado ahí especial para ese toro puntual. Tenemos un mercado, siempre sí, siempre tenemos... Hay gente que probó en su momento cuando Paja Calorada fabricó este toro y vienen pidiendo de gente que les resultó muy bien, que le imprime muy bien, que pareja un poco el pelo, entonces costó por ahí introducirlo en algún momento, pero al que compró le gustó, vuelve a buscar y nos preguntan siempre si va a haber alguno de esos toros y vienen al remate que lo vienen a buscar. Mirá qué bien. Bueno, la carne puesta a la parrilla, todo al asador, dos de la tarde hoy, ahí en la rural de Mercedes. Este es parte de la oferta que van a estar ofreciendo, sacando a venta con el martillo de Manolo Granuse, ya la estamos viendo y la compartimos con ustedes a través de la pantalla. Dijiste, seis meses de plazo, ¿cómo se estiró y cómo se, bueno, prácticamente popularizó la financiación para reproductores en esta campaña 24, no? Totalmente, bueno, también están las herramientas financieras de los bancos con la tarjeta y demás, que se ofrece hasta un año de plazo, una tasa totalmente accesible. Y no nos olvidemos, Silvio, que la venta de toros siempre va un poco a contrazafra del alivio financiero de los productores, que cuando te ven alguna vaca gorda o ven del ternero, que es lo que fabrica con esto, que tiene a zafra que ganó en febrero. Entonces, salir un poco en contra de esto, con una situación de retención de vientre del ganaderos en un ralentio en tratar de recuperar su stock y de hacerse de caja, que le está sobrando pasto y le falta recuperar hacienda, en esta época, y más lo que fuimos sufriendo con un desbalance en la caja, salir un poco sin condiciones. Yo creo que hoy es tirarse una piqueta media vacía, ¿no es cierto? Entonces, tenemos las condiciones bancarias, el plazo que da la cabaña, los toros que funcionan, yo creo que es una linda oportunidad, un toro accesible, un toro a pagar con terneros de rodeo general, que también hay una asistenciación en kilos de novillos también, así que tenemos todas las condiciones dadas para que la gente pueda acceder a toros para fabricar terneros. Éxitos, ¿eh? Lo mejor para ustedes, un placer como siempre, Agustín. Agustín Aguirre, Aguirre hoy en la rural de Mercedes Martillo de Manolo Lanuce.